Yo soy Daniela Moreno Ray, mi proyecto se llama Transmestiza y es una instalación audiovisual interactiva. El proyecto es como un híbrido entre cine documental, performance, instalación. Lo que yo planteo es repensar el mestizaje en un contexto de estado-nación plurinacional e intercultural. Trabajo con material de archivo familiar, personal, y un material de archivo más colectivo. Esta historia, este mundo que yo estoy poniendo en escena y en el espacio, se centra en Cayambe, que es un lugar donde convivieron muchas cosas, la fuerza de un sistema terrateniente, pero también al mismo tiempo es el lugar donde emergen los movimientos indígenas, emerge la FEI, que es la primera organización indígena reconocida por el estado. Entonces, lo que yo hago es poner en el espacio estas memorias, estos archivos visuales y distintas voces que dan cuenta del conflicto de relaciones encontradas, pero también de lugares en común, de puntos de encuentro. Para mí, estos puntos de encuentro son lo que fundamenta y lo que propone esta necesidad de búsqueda de este nuevo mestizaje, de este transmestizaje, de este atravesar. Y lo que yo planteo con esta investigación, que es histórica, visual, de memoria, es incorporar una memoria de la resistencia de los pueblos indígenas dentro de una constitución del mestizaje. Entonces, claro, uso la interactividad como una necesidad, digamos, de implicación de los visitantes, de las personas en este espacio con el cuerpo, como una relación de interactividad, de interculturalidad, digamos, que sean los que detonen esas imágenes y esas memorias. Entonces, que su caminar, que su participación y su decisión, inclusive su mediación entre todas las personas que están en este espacio, hacen que tú puedas descubrir esas memorias que están ahí abajo.